Hey chicas, estoy de regreso y estoy súper contenta y agradecida con todos ustedes, de verdad les mando muchísimos besitos porque siempre me están escribiendo cosas súper lindas por Instagram, por Twitter, por Facebook, por aquí y la verdad es que se los agradezco muchísimo porque me alegran el día, me divierto muchísimo por las cosas que escriben de verdad, muchísimas gracias y si Dios quiere voy a estar aquí muchísimo tiempo compartiendo mis secretitos con todos ustedes y pues hoy les tengo una trenza espectacular, una trenza muy particular porque es así como la princesa Yasemin, ajá es un look muy romántico, muy, ay no sé, es como muy tierno, muy acá, ¿no? y pues es como que, no sé, es súper lindo a mí me gusta muchísimo y es súper fácil, de verdad se los repito, se lo pueden hacer hasta viendo televisión si no tienen luz se lo pueden hacer y lo único que vas a necesitar para recrear este look así súper romántico de princesita son liguitas para el cabello, así como estas, preferiblemente chicas del color de su cabello porque lo que menos queremos es que se vea la liguita, ¿ok? este, sí, no, traten de que no se vea yo a veces veo teinados en YouTube y se ven así como que las liguitas y no, no, se ven medio tierrudito, no se ve bien así que vamos a tratar de ocultarlas y para eso pues yo tomé estas cintitas negras que la verdad es que son las tiritas de esta camisa, ¿saben? con la que daba la camisa y como no tenía otras cintitas pues las recorté y ya, voy a usar esta, de hecho dicen Forever 21 hello, sí dicen Forever 21, pero vamos a ponerla del lado donde no tienen las letritas, ¿ok? y esto lo que va a hacer es que va a tapar la liguita con un lacito que le vamos a hacer y el primer paso es pasar todo tu cabello hacia el lado que más te guste, ¿ok? yo lo voy a pasar hacia mi lado derecho porque me gusta despejar todo lo que es mi lado izquierdo entonces eso es lo que vamos a hacer y ahora vamos a poner la primera colita y ahora el segundo paso es que vas a abrir un hueco justo en el medio y vas a pasar el cabello por arriba hacia adentro, así y vas a apretar un poquito y ahora lo que vas a hacer es que vas a dejar dos deditos de separación entre la segunda colita y la primera colita y lo mismo vamos a hacer y vamos a hacer con todo el cabello y nos va a quedar algo más o menos así ahora lo que vamos a hacer es como que darle este toque muy personal a nuestra trenza que sí, soltarnos algunos mechoncitos, ya sabes, relajarla un poco a mí me gusta soltarla un poco que se vea como más natural y ahora lo que vas a hacer es que vas a colocar la cintita del color que tú quieras alrededor de las liguitas para que no se vean ¿vieron? súper fácil, o sea, máximo dos minutos te vas a echar haciéndote esta trenza es la verdad muy 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 sencilla de hacer a mí no me queda tan pulida porque yo tengo un corte de cabello como en capas acá arriba entonces cuando me hago los nudos pues se salen estos mechones ahí todos feos no me gustan mucho pero bueno, como a mí me gusta que la trenza se vea relajada y así como que al descuido pues no me va mal pero seguramente si tú tienes el cabello pues cortado recto pues no te va a pasar esto así que inténtalo a ver qué tal y si lo intentas no dudes en mandarme fotitos a mí me gusta cuando me mandan fotitos siempre las veo y de hecho todas las fotos que ustedes me mandan se están subiendo a Team Alexa YouTube esta es una cuenta de Instagram, te la dejo en pantalla y la está manejando una amiguita mía que conocí por Instagram se llama Alexandra Tocaya y aparte es paisana de Venezuela y la verdad es que ella maneja esta cuenta muy bien yo lo que hago es que cada vez que ustedes me mandan fotos yo se las mando a ella y ella las sube y ella me está apoyando muchísimo nos hemos hecho así bien uñimugre Ale te mando muchísimos besitos así que ya sabes, no dudes en mandarme fotos también quiero decirte a ti a ti que me estás viendo si estás pasando por algún problema si te sientes sola si te dejó tu pareja si te golpea tu pareja si... anyway por lo que sea que estés pasando quiero que sepas que no estás sola tienes tu familia tienes amigos estoy yo aquí sí que aunque no nos conocemos personalmente si tú me dejas un mensaje y me pides un consejo yo de verdad con todo el amor del mundo te lo voy a dar yo he pasado por muchísimas cosas créeme y y lo que sí te puedo decir es que un problema grande deja de ser grande cuando lo escupes cuando lo dices cuando no te lo callas ¿no? porque muchas veces tenemos problemas y no se lo decimos a nadie y ese problema crece y crece y crece y a lo mejor si lo cuentas la otra persona no lo va a ver tan grande y te va a dar una solución y te puede ayudar ¿no? así que yo creo que cuando una carga fuerte es compartida se hace así bien liviana bien chiquitita de verdad te lo digo por experiencia yo antes me tragaba todo no decía nada y no no es así o sea no podemos aislarnos no podemos simplemente dar la espalda y decir no necesitamos a nadie porque sí necesitamos ayuda así que yo de verdad te abro mis brazos te abro las puertas de mi casa te abro las puertas de mi corazón y yo sé suena cursi ay sí esta es charlatana después yo le escribo y no me responde inténtalo de verdad yo te reto sí porque yo sé que puedes estar pensando en tu cabeza ay sí y luego le escribo y no me responde te reto te reto que lo hagas y si no lo hago pues ya me insultas pero sí te voy a responder de verdad de verdad eso es lo que quería que supieras que yo estoy aquí que no soy simplemente la chica que hace videos para enseñarte truquitos de belleza no para él eso realmente es muy superficial yo quiero ir más allá yo quiero que esta comunidad sea real o sea que sea palpable que sea de verdad o sea que seamos amigas de verdad ¿no? así que así que ya saben espero sus comentarios las voy a estar leyendo las voy a estar respondiendo les dejo a mis redes sociales Instagram Twitter y Facebook síganme yo las sigo de vuelta y no olviden suscribirse aquí abajo ahí abajo se les quiere chicas hasta el próximo video chao 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 y gracias a las nuevas suscriptoras suscript suscriptoras 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 go como la princesa Yasmín super ¿es la princesa Yasmín? no Esmeralda rayos creo que voy a googlear a ver qué princesa es ok pero y este pelo con todos ustedes con todas las nuevas suscriptoras por favor señor necesito decir la palabra por favor te lo suplico soltame la lengua eso está bueno es buena canción hey 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 ok 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 ok